El día de ayer, jueves 18 de abril, va a quedar en la historia recordada como el día de la infamia con los vecinos y vecinas de Tiltil. El comité de ministros, lamentablemente, le dio luz verde al proyecto Ciclo en nuestro territorio, convirtiéndose, o posiblemente convirtiéndose, en el proyecto número 50 de empresas contaminantes de alto impacto en nuestro territorio. 50 empresas se encuentran habilitadas hoy día trabajando, contaminando nuestro territorio, contaminando nuestro ambiente, contaminando nuestro país, pero, por sobre todo, colocando en riesgo a los vecinos y vecinas de Tiltil. Tiltil, nuevamente, y con esta sanción, nuevamente se vuelve a perpetuar en el tiempo la condición de zonas de sacrificio. Lamentamos profundamente esta decisión, con desesperanza, pero, por sobre todo, mascando mucha rabia, porque los vecinos y vecinas de Tiltil, por mucho tiempo, hemos tenido que soportar los costos del desarrollo, los costos del progreso. Proyectos tan simples como la construcción de los comités de vivienda, se demoran más de 30 años para nuestros vecinos y vecinas. Para la situación del agua potable, seguimos entregando soluciones del tercer mundo a través de los camiones aljibe, y en algunos puntos, hasta ni siquiera en localidades sin agua. No es posible que nuestros vecinos tengan que vivir en estas condiciones, soportar estos problemas externos, y que la equidad y la justicia territorial, que muchos a lo largo de la historia han emanado, no caiga en Tiltil. La ley del chorreo o la mesa del pellejo no puede ser para siempre, no puede ser con los vecinos y vecinas de Tiltil, que hoy día, nuevamente, y no solamente ahora contra otros vecinos, sino que, nuevamente, asume los costos del desarrollo y el progreso para accionistas y capitales en Europa. Hoy día, se instala el comercio y el negocio de las transnacionales en nuestro territorio, contaminándonos y destruyéndonos a nosotros. Pero esta situación no queda ahí. Nosotros, como territorio, no vamos a bajar los brazos, no lo hemos hecho nunca, y esto no va a ser la ocasión que así sea, y vamos a seguir recurriendo a los tribunales ambientales y a diferentes estrategias jurídicas, y donde también estamos evaluando, colocar las denuncias, demandas y requerimientos judiciales correspondientes en instancias internacionales, donde demandamos al Estado de Chile por vulneración a nuestros derechos, vulneración a los derechos humanos, el medio ambiente y a la salud de las personas, donde, inclusive, esta situación se vuelve anticonstitucional, producto de que ni siquiera se asegura un acto tan simple que en el artículo donde el Estado se debe garantizar que los ciudadanos vivan en un ambiente libre de contaminación. Hoy día, esa situación no ocurre en Tiltín, y no está ocurriendo también en muchas otras comunas que están catalogadas como zonas de sacrificio en Chile. La situación que están viviendo los vecinos en Tocopilla, en Mejillón, en Coronel, en Huasco, en Quintero y Puchuncabí, y así un montón de otros territorios, que hoy día tienen que ir soportando los costos del desarrollo. Hacemos un llamado urgente a todas las autoridades del Estado a tener que revertir esto. Hoy día, los vecinos y vecinas de Tiltín están corriendo el riesgo y ponen encima de la mesa del desarrollo su vida, su calidad, su historia, su cultura, su desarrollo. Demandamos justamente que el Estado, y en particular el Gobierno de Chile, se haga cargo de esta traición que hoy día hemos recibido nosotros como vecinos y vecinas de Tiltín.